Y que pasa gente, aquí Naewar y... Directamente os quería informar de que desde hoy jueves hasta el lunes no va a haber más vídeos Y aquí estoy teniendo un asuntillo propio y también estoy viendo la... Awesome Games Done Quick Y... Consiste directamente en que unos speedrunners empiezan a completar juegos en tiempos absurdísimos Y les va abandonando y todo esto va directamente destinado para el estudio del cáncer Así que os invito primeramente a verlo Se ve a través de Twitch en Awesome Games Done Quick o Games Done Quick Aparte estoy en llamada con Puertas del Sótano que ya ha salido alguna vez en el canal Y también les se lo dan algunos vídeos Y estaré con él y otros amigos más que se quieran unir Es decir, que estéis todos invitados Y ya nos vemos el lunes, hasta ahora